Está Lucas Prato, está Lucas Prato, Lucas, el héroe del Bernabéu, el héroe, el tipo... De la bombonera también. De la bombonera, más importante, el hombre más importante de la Copa, más importante de la historia de River, está acá. El oso. En el show del fútbol. El oso, ¿no? El oso. Lucas, querido, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, Toti, buenas noches. Todo bien, todo bien. Saludos a todos los chicos. Qué ganas de jugar el miércoles, ¿no? Sí, sí, ganas siempre que hay un clásico. Es lindo tener ganas de estar ahí, pero bueno, va a ser un lindo partido y va a definir el pase a una siguiente distancia. Entonces son partidos que son decisivos. Lucas, recuerdo una etapa de olé en la previa de un Boca-River que vos declaraste, somos más fuerte de la cabeza que Boca. Y la verdad que eso se vio en la cancha. ¿Por qué se daba esto en este último tiempo? ¿Qué River en los clásicos, el River de Gallardo, era más fuerte del Bocho que Boca? Y cuando yo estaba, bueno, adentro del club, la verdad que ya cuando llegué se vivía una mentalidad más fuerte antes de cada clásico. Bueno, lo viví justo, mi primer clásico fue la final de Mendoza y ya se palpitaba dentro del vestuario que la cabeza era diferente a la de otros partidos, más allá de que ya me había tocado jugar otros clásicos. Adentro de otros clásicos con otros clubes, pero adentro de River viví o noté algo diferente. No sé si es por el momento, por el cuerpo técnico, por el momento de la historia del club, pero era diferente. Y después, bueno, después de ganarlo ese clásico, me acuerdo que volvimos a ir a jugar a la cancha de Boca y lo mismo pasó. Sentía la semana previa, los días previos que la cabeza, mis compañeros estaban siempre muy concentrados, muy tranquilos. Sabíamos que el partido lo podíamos llegar a perder, pero por errores propios, no por el rival. Sabíamos que si nosotros estábamos concentrados, lo íbamos a sacar adelante siempre. Lucas, acá Caruso dice que se van a cuidar mucho el miércoles. Gallardo siempre inventaba algo contra Boca, o línea de 5, o un doble 5, o un enganche que no venía jugando. ¿Pensás que va a inventar algo el muñeco para la serie del miércoles, pensando que además no tiene a Matías Suárez? Sí, Marcelo siempre sabe que cada partido, y sobre todo esto, los definitorios son diferentes. Ahora, siempre el objetivo final es pensar en presionar alto y ganar el partido. Por más que jugamos, nosotros fuimos a jugar en la primera final con línea de 5 a la oponera, pero porque queríamos hacerle la diferencia por afuera, y ese primer tiempo hicimos una diferencia muy grande. Nosotros jugamos con 5 defensores, o 5 líneas de 3, pero jugamos contra el delantero, Rafa, Piti Martínez y yo. Entonces, siempre piensa en eso, siempre tiene algo diferente, siempre sabe que los partidos son todos distintos, pero siempre con el mismo objetivo de la presión alta y de ser ofensivo. A Boca le faltan 9, Lucas. ¿Volverías a Boca? No, no. Ya me lo han preguntado, ¿no? No. 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 No puedo ir. No. A Boca no. Sí. No, de dos cosas. Primero, que a vos cuando estabas en inferior de Boca, era el momento donde parecía que era al revés, que hasta a veces merecía ganar Rive, pero Boca estaba, era como que siempre le terminaba ganando el Clásico. Y la segunda que te quiero preguntar, si después de tu aparición la semana pasada, que conseguiste un par de notas, en la radio charlaste con Gustavo, en Radio La Red, digo, si después de esas notas que conseguiste esa semana, te llamó Gallardo. Sí, cuando me tocó, bueno, primero cuando me tocó estar en inferior de Boca, así un poco era el momento también de, bueno, que hablamos la semana pasada un poco en la radio, de que era la época de que Boca tenía capaz que eso que tenía el River de la diferencia de mentalidad y también estaba viviendo momentos en su historia deportiva que le iba muy bien y ganaba muchas cosas a nivel continental. Y después, no, 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 la verdad que no tuve la oportunidad de hablar con Marcelo. Lucas, y habitualmente los jugadores destacan a Gallardo porque es un técnico, dicen que va de frente. Y ante esta, bueno, lo que te mencionaba Marcelo, que hablaste, que lo que dijiste y todavía no te llamó y no hablaste. Con vos, antes que te fueses de River, ¿fue de frente? Sí, siempre tuvimos charlas muy frontales, bien de frente. Obviamente podíamos estar o no de acuerdo en algunas cosas, pero siempre hablamos todas más claras cuando estuve adentro. Desde lo futbolístico, Lucas, vos hablabas recién que la parte anímica y quizá la propuesta de River siempre es ir a buscar presión alta. ¿Tiene mucho que ver también para que ustedes estuvieran siempre bien de la cabeza? Gallardo, ¿tuvo mucho que ver? Sí, yo creo que el cuerpo técnico de Marcelo y lo que vienen trabajando también con el armado de grupos ya es un poco basado en eso. Ellos saben que siempre van a tener grandes jugadores porque es un club de los más importantes de Sudamérica y saben que pueden contar con eso siempre. Pero a la hora de buscar jugadores, creo que tanto Marcelo como su cuerpo técnico busca también saber que son buenos para el grupo, que son buenas personas y que siempre van a tirar todos juntos en equipo antes que pensar en lo individual. Y creo que la gran diferencia de River estos últimos años es eso. Y fíjate que la mayoría de los jugadores que hemos estado en River siempre tuvimos una unión muy buena entre nosotros y esa mentalidad era tanto con los jugadores como gracias al cuerpo técnico. Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches. Dos cuestiones, Lucas. La primera, yo siempre pondré en River el juego interior, esa capacidad que han tenido los mediocampistas para ir a ganar el juego, ¿no? Y quería preguntarte si esto es una de las grandes virtudes de este ciclo de Gallardo. Y lo otro, como futbolista, preguntarte quién de esos compañeros que vos tuviste, viste cuando nosotros hablamos de este juega de verdad bien, ¿a quién me nombraría vos? Aunque puede ser un poco antipático por todos los compañeros que tuviste, ¿no? Pero ¿a quién me nombrarías? Sí, yo lo nombré primero porque empecé con esa, bueno, las diferentes que me tocó ahí en Río. Nacho y Mati Suárez eran jugadores distintos, pero más que nada ofensivamente. Y después destacó mucho a Johnny el primer año que me tocó en el 2018 Maidana. Era un tipo que, bueno, y hoy sigue siendo, obviamente es un poco más grande, pero es un tipo que defensivamente arreglaba toda la defensa solamente con movimiento o hablando. Y después sí, el juego interior, sobre todo después de que tuvimos esa racha ganadora en 2018, antes antes de salir campeones, tanto Nacho Fernández como Pala y Enzo encontraron un nivel de juego y de conocerse que era muy fácil, hacían todo muy fácil. Y bueno, después de eso Marcelo esconderó siempre el juego interior y bueno, y mucho por las bandas como por los laterales, pero siempre le gustó jugar mucho por adentro, siempre revisaba mucho por adentro, pues sabía que los goles se hacen por adentro, más allá que hay muchas veces que la llegada de los laterales por sorpresa son muy importantes. Lucas, reciente Totti te decía, Gallardo prepara estos partidos, sobre todo el que se va a jugar el miércoles. ¿A ustedes también les trabaja la cabeza? Sí, a ver, las instancias finales, los clásicos y las instancias finales son diferentes, más allá de que el jugador siempre quiere estar al 100% o con la concentración al máximo. Bueno, ahí está. El mono te lo puede decir. Cuando te toca jugar un superclásico o una instancia final, se hace final a final, la cabeza juega diferente, tu concentración es diferente, tu motivación es diferente y estos partidos son especiales y como dije siempre, cuando, y lo dijeron ustedes recién. Cuando perdés un clásico, dejas secuelas y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de casi los tres años que estuve en River, siempre tuve resultados lindos y positivos y sé que no es lindo perder los clásicos porque son feos, duros los momentos que pueden pasar después. Lucas, recién hablabas que en los eventos importantes siempre se motivan aún más. ¿Por qué les cuesta tanto en el torneo local? ¿Por qué se le anima a cualquiera de Monumental o les cuesta cuando van de visitante hasta con equipos que tienen planteles inferiores al de River? Sí, bueno, es una cuenta un poco pendiente que tiene el equipo. La realidad es que si tuviese la respuesta, cuando estuve adentro, hubiésemos tenido resultados también capaz que diferentes, pero bueno, justo en momentos, bueno, en el último año que me acuerdo que perdimos un torneo con Tucumán, o en Tucumán en realidad con Boca, pero en Tucumán, tuvimos un partido anterior contra la Fiesta y Justicia que tuvimos una chance muy clara para ganarlo y mantener la ventaja. Después tuvimos con Tucumán varias chances y nos pudimos completar y ganar el partido. Pero bueno, la verdad que no hay respuesta, pero siempre con la misma cabeza, intentar ganar la partida como te decía antes y ser ofensivo en todos lados, bueno, hay veces que ganar y hay veces que perder y bueno, te ha tocado que justo en el torneo local no has sacado un resultado, pero la realidad que no hay una respuesta porque obviamente justo es en el torneo, en la liga local que capaz que los equipos se conocen más y en su cancha se hace más fuerza y nos ha costado un poco cuando jugaba en River, pero bueno, la realidad es que no hay una respuesta definitiva. Lucas, vos hoy, ¿cómo estás? Sabiendo que te estás por recuperar, ¿te sentís menos que Fontana, que Girotti y Bregan Romero, los nueve de River? No, son grandes delanteros, la realidad es que no me comparo ni me comparé nunca con ninguno y menos estando afuera del equipo, ya la realidad es que los tres hombres están en River, los tres son grandes delanteros, los tres con características diferentes, pero bueno, yo personalmente no me siento menos que ningún delantero, sobre todo en el jugo sudamericano, obviamente que en Europa están los mejores, pero en Sudamérica no me siento menos que ninguno y gracias a Dios tuve una carrera y tengo una carrera espectacular que he logrado un montón de cosas lindas, así que bueno, después de acá un mes que ya puedo estar a disposición para jugar, intentaré demostrarlo. Lucas, te muestro cómo está la encuesta del programa, estamos preguntando a la gente, ¿gana River? ¿golea River? ¿gana Boca o van a penales? Poné, sumá tu votito, Prato, que el tuyo es un voto distinguido, calificado. Mirá, por ahora, Boca 32%, River 41%, golea River 14%, penales casi 12%. Prato, ¿qué vota? Yo creo que gana River, el golear en un superclásico es difícil decir que se golea, pero yo creo que gana River. Gana River. Y hablaste de tu futuro residente, ¿dónde vas a jugar, Lucas? ¿vas a jugar en Vélez? ¿Vas a jugar en gimnasia? ¿Vas a volver al Mineiro? Todavía no sabemos, estamos analizando algunas ofertas, algunas cosas, hablando con la gente de Vélez, con algunos equipos de Brasil, pero bueno, todavía no hay nada con crecer. Lucas, no, porque habla con mucha sinceridad, está siendo muy, muy franco. ¿Por qué va a mentir? No, por eso, pero digo, cuando te fuiste de River a principio de año, que era antes de jugar con Palmeiras, y después de todo lo que pasó, claro que es el clásico, ¿no? Hablar con el diario el lunes. ¿Pero hoy te arrepentís de haberte ido en ese momento? No, no, yo lo dije en algunas notas y no lo voy a, no voy a cambiar mi forma de parecer. Entonces, siempre tuve, bueno, Marcelo, que me conoce de chico ahí, te lo puedo decir, siempre fui muy, muy fiel a mi pensamiento, a mis convicciones, mismo cuando era chico que tuve que tomar una de las decisiones más difíciles, que era irme de Boca, estar en el equipo, uno de los equipos más grandes de Sudamérica, irme a jugar a la B Nacional. Así que siempre fui muy firme en lo que pensé. Siempre, ahí te decían el loco Prato, ahí te decían el loco Prato, cuando eras flaquito, así medio escuálido, ahí, claro, te decían el loco Prato, escuchame. Pero la pasó mejor en River que en Boca. Ahora, Lucas, ¿cómo te trata el hincha de Boca en la calle? ¿Te putea mucho por el gol sacando el medio, por el festejo? Yo siempre respeté mucho a todos los clubes, entonces creo que la gente de Boca en la calle me respeta, siempre me dicen, cuando me cruzo a algún hincha, algunos me piden una foto, otros no, otros me dicen, no te pido foto porque no ganaste la final, y bueno, otros me piden fotos, soy de Boca, pero igualmente te pido una foto, así que la verdad que siempre me respeto, intento siempre mantener el respeto porque son todas las personas que son hinchas de algún club. Cuando seas viejito, Lucas, cuando seas viejito y te retires, ¿no? Te llama Palermo y te dice, quiero que seas, para iniciar la carrera de técnico, te quiero como ayudante de campo. Y te llama Gallardo y te dice, quiero que seas mi ayudante de campo porque nos conocimos. ¿A quién elegís? ¿A Gallardo o a Palermo para iniciarte como técnico? ¿Qué voy a hacer ayudante de Gallardo que no ganó nada? No, no, hablando a Lucas, perdón, hablando a Lucas. A ver, te voy a caruso y cerra vos, muñeco, dale, Ricardo. Lucas, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Lo dirigiste a Lucas o no? No, no, pero yo le quiero... Uno de los pocos jugadores que no dirigiste. Yo le quiero preguntar algo a Lucas, algo que me sorprendió a Miguel, la verdad. Mira, tuviste una época que pasabas desapercibido casi, yo no me acuerdo después la última vez que fue en Tigre, que pasaste y no. El cambio que tuviste, ¿no es cierto? De golpe, porque fue casi de golpe. Que de ser un jugador por ahí del montón, pasaste a ser figura, pero terrible en todos los partidos. Yo quisiera saber si hiciste algo, por ahí fuiste algún psicólogo, cambiaste la manera de entrenar, o fue solamente la posibilidad de que a vos te dio la vida de empezar a jugar mejor y empezar a hacer goles. No, la realidad es que siempre me mantuve con la cabeza muy fuerte, siempre tuve la posibilidad de tener psicóloga, que en su momento era Mara, que bueno, que la conocí en la inferior de Boca, que fue mucho tiempo, trabajó mucho tiempo en Boca, y ahora creo que está trabajando con Martín, el cuerpo técnico de él. Pero después ya me mantuve solo, firme, sigo y seguí trabajando con ella. Pero no, la verdad que lo que tuve la suerte, porque por eso fue la decisión de irme a Noruega en su momento, y a la B nacional cuando volví a Boca, es que tuve continuidad, que no lo tuve en ningún club, no lo tuve en Tigre, no lo tuve en Boca, y bueno, llegué a unión en la B, y de los 19 partidos jugué los 19, y ahí me tuve la oportunidad de irme a Chile, y jugué siempre. Entonces, creo que cuando sos chico lo más importante es tener continuidad, y bueno, después obviamente tu habilidad o tus características te ponen o te salgan. ¿Fue lo mejor que te pasó, Lucas, haberte encontrado con Gallardo? Y si es así, ¿por qué? Sí, la verdad que entonces tuve la oportunidad, desde que Marcelo llegó a River cuando yo estaba en Vélez en 2014, él me llamó para ir a River, no tuvimos la oportunidad de hacerlo, le dije que bueno, que en ese momento no era el momento, fue una cuestión de que yo estaba en Vélez, de que la dirigencia, y yo habíamos hablado de que me iba a ir, pero me iba a ir en 2015, después tuve la oportunidad de irme a Brasil, y bueno, cuando me llamó y tuve la oportunidad de poder hacer fuerza para ir a River, lo hice, que fue cuando estaba en San Pablo, y bueno, la verdad que me enseñó mucho, también tanto él como el cuerpo técnico, la gente que trabaja con él, que no es solamente él, está Sandra, está Pablo Dolce, la realidad que muchos de su cuerpo técnico y de los compañeros que tuve, me ayudaron mucho a tener una mentalidad de nunca bajar los brazos, que ya la tenía, pero bueno, hubo momentos difíciles en River que nos ha tocado, porque es un equipo muy grande y que tiene obligaciones siempre, pero bueno, tanto Marcelo como su cuerpo técnico me ha ayudado siempre a ir para adelante y nunca bajar los brazos. Lucas, en una de las notas que diste, dejaste en claro que te debían desde lo económico, y que a muchos compañeros también de River se terminaron yendo, o libres, o se terminaron yendo por la deuda. De alguna manera, los propios futbolistas a la hora de tomar estas decisiones, ¿sienten que los dirigentes no cumplen con lo que firman? ¿Que en River la dirigencia promete algo y saben que no lo van a poder cumplir? Bueno, la realidad es que a mí el primer año me cumplieron, después, obviamente por una situación económica del país y tal vez por otros compromisos que el club tenía, que no sé cómo son las finanzas del club, la realidad, no pudieron pagarme. Yo siempre que estuve adentro, siempre estuve tranquilo porque, nada, pertenecía al club y siempre les di la oportunidad de que me paguen más adelante, pero bueno, uno cuando ya no es tenido en cuenta y ya no va a ser parte del club, bueno, ya me senté y les dije que lo mejor era que solucionemos las diferencias, que arreglemos una forma de pago o algo que me puedan pagar y bueno, nos sentamos y lo definimos bien. Después, la verdad que muchos jugadores se han ido libres porque no renovaban contrato y eso ya no es nada que ver a lo que era mi contrato porque a mí me quedaba un año y bueno, decidimos rescindirlo. Lucas, gracias, gracias por el tiempo y ojalá te veamos pronto jugando. Ojalá en Argentina, en Vélez, te quieren mucho. El hermano lo quiere llevar a gimnasia. El hermano de gimnasia. Sí, pero me parece que Brasil está cerca. Bueno, veremos. Pero ojalá jueves pronto y gracias por el tiempo, Lucas. Lo mejor siempre. Gracias, un abrazo grande a todos. Un abrazo grande. Lucas Prato, el héroe de la Copa del 2018.